Bueno amigos, espero que disfruten de este suculento plato, pero no se vayan que ahora vamos a ver qué se está cocinando en Nueva York. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les saluda Denise Oyer. Hoy les tengo la receta perfecta para una cena especial. Pechugas de pollo rellenas en salsa de sidra, muy española, muy Purdue. Porque gracias a Purdue Ferenice se hacen un 2x3. Mis ingredientes, un paquete de Purdue Ferenice, pechugas de pollo sin piel ni huesos. Tengo unas tajadas de jamón, su jamón favorito. Por supuesto, aceite de oliva para dorar el pollo. Y mis otros ingredientes es tan sencillo como sidra, caldo de pollo, zanahorias, cebollas y luego unos piñones tostados para adornar. Comienzo por aquí. A cada pechuga de pollo, Ferenice de Purdue, le hago una incisión profunda y luego ahí coloco mi jamón. Su jamón favorito, en este caso para mí, jamón de cocinar. Luego lo pincho con un paliguito, sal, pimienta por ambos lados y lo pongo a dorar. Es tan sencillo como eso. Luego coloco mis pechugas en una bandeja donde ya he colocado, ya tienen mis cebollas, mis zanahorias y le voy a echar también mi caldo y sidra. Lo horneo durante 45 minutos a 325 grados, muy tapadito. Ya luego retiro las pechugas, cuelo la salsa, eso es lo que tengo aquí y cocino esa salsa hasta que esté muy espesita. Momento de servir. Aquí tengo mi pechuga, mis vegetales, yo le incluí unas papitas que son tan deliciosas, piñones, para adornar y por supuesto, aquí está. Ah, hermoso, sabroso, la receta la consigues en Purdue.com. Te habló Denise Oyer. Te habló Denise Oyer.